Hola muchachos, bienvenidos una semana más, review el capítulo 765 de One Piece vemos en la portada de un Jinbe que ya tocó tierra en el portada donde de alguna forma los bestias marinas se rebelaron y destruyeron todo, ya veremos por qué el capítulo baja un poquito la intensidad con la que venían los últimos capítulos de One Piece sin embargo es un capítulo muy interesante que nos desmiente, digamos, teorías, posibles teorías de usuarios de la OPEOPENOMI la OPEOPENOMI estaba sin usar en esa época, básicamente nos muestran tres aspectos fundamentales en el capítulo uno es el origen de la OPEOPENOMI para corazón o para lo, dos es la relación entre Rocinante y el gobierno y tres como la Sneaking Mission de Rocinante para adquirir esta OPEOPENOMI entonces básicamente lo que nos muestran es que en la llamada que le hizo Doflamingo a su hermano pues básicamente le dice, no siga buscando doctores, nosotros hemos localizado la fruta que puede salvar a Love entonces son dos cosas, una, Doflamingo lo hace porque sabe ya de qué se trata esta OPEOPENOMI sabe que es querida por el gobierno, sabe que es necesitada de pronto en Marelloa para lo del arma y esto entonces de alguna forma Rocinante lo que deja ver es que él como tal sabía los planes de Doflamingo de que su hermano fuera el usuario de esta OPEOPENOMI y que se sacrificara para otorgarle la inmortalidad todo dicho en este capítulo, simplemente estoy traduciendo lo que dicen y pues esa era como que una de las teorías que se habían hablado en varias partes lo que no me queda claro es si Doflamingo sabía o no sabía de la infiltración de su hermano Rocinante porque de alguna forma van a entender que tal vez no sabe si hubiera develado mucha información pero de alguna forma van a entender que si sabía que estaba como trabajando con los marines y dicen que es raro que los marines simplemente aparecieron a buscarlos a ellos desde que Rocinante desapareció entonces es lo único que no me queda claro después muestran algo del gobierno en una conversación que tiene Rocinante con Sengoku por allá mencionan a Kusan, a Garp, a ver el güey medio cómico finalmente creo que si Doflamingo sabe de que Rocinante está infiltrado es gracias a Vergo a Vergo no lo vemos en este capítulo lo otro que es interesante bueno digamos un poquito no decepcionante pero esperaba un poquito más de misterio era cuando hablaron de que alguien poseía la Akuma no Mi de la OPEOP y que la iban a canjear por dinero por lo que fuera me imaginé que iba a ser un pirata poderoso de pronto un former John Cove o si en su época que no fuera John Cove hubiera sido uno de los actuales John Cove esperaba eso pero pues al parecer el pirata que lo tenía en ese momento pues es un don nadie o no nos han mostrado todavía quién puede hacer si es alguien muy importante se me hizo muy parecido a Don Kree que si ustedes se acuerdan el villano de la saga mini saga de Sanji lo otro interesante es cuando nos muestran la Akuma no Mi y que pues es coincidencia que pues tenga la forma de corazón corazón realmente los sapos sabemos que son por las cartas del póker y eso pero no deja de ser interesante que la forma de la Akuma no Mi sea un corazón entre ellas pues de eso simplemente nos hablan ahí de las estrategias que se van a encontrar en ciertas islas y que entonces van como a emboscarlo la Marina o Flamingo pero antes de eso llega Rocinante y va como a tratar de robar la Akuma no Mi en esa se empeora un poco Lowe entonces le dice que lo espere y nos muestra lo que yo quería ver realmente que había mencionado en el capítulo anterior a ver cómo se puede usar en combate la Akuma no Mi del silencio y lo hace de gran manera él empieza ahí a hacer lo que eras a disparar una bazooka a hacer una explosión y pues aísla el sonido entonces es bastante útil esas misiones de sneaking de infiltración de espionaje sin ser visto pues se presta perfectamente la fruta lo que pasa es que al final pues como Rocinante es bastante torpe pues rueda y al parecer lo encuentran y ahí acaba el capítulo entonces resumiendo es un capítulo que vuelvo y lo digo baja un poco la intensidad pero sin embargo es clave nuevamente 100% flashback y lo dije y lo repito este flashback va para largo para largo toda esta información que nos muestran sirve para desmentir por ejemplo las teorías de un posible doctor que curara a Lowe o sea todavía es posible pero ya vamos a ver que es algo que pasa con la Akuma no Mi cuando le ingiera Lowe lo otro importante que no mencioné es que definitivamente Flamingo no sabe que su hermano es usuario de una Akuma no Mi y de alguna forma habla que la compatibilidad de esta Akuma no Mi es perfecta para Rocinante no quiero meterle mucho tema a eso simplemente creo que es porque es su hermano porque tiene una lealtad porque al parecer pensaba que Rocinante nunca le iba a desobedecer una orden por eso debe ser la compatibilidad pero pues Rocinante ya dice lo que piensa y que definitivamente no se la va a dar o no se va a sacrificar por Doflamingo entonces este cuento de la Akuma no Mi que aparezca sin haber un usuario es miente la teoría que hubiera sido lo curado por el usuario de la OPEOP no Mi que hubiera sido obviamente un doctor como la doctora Cureja que por ahí decían es incierto que es lo que va a pasar y como se va a curar Lowe haciendo uso de la Akuma no Mi o sea es raro aparte de eso pues queda la interrogante entonces nuevamente como es que saben los poderes de la Akuma no Mi o sea de donde siempre me va a quedar esa duda como saben en ese libro de la información de las Akuma no Mi cuáles son sus poderes y que se puede hacer si en algún lado se tuvieron que usar o sea es imposible decir con esta Akuma no Mi se garantiza la vida eterna sin haberla probado o sea que vuelvo y repito debe haber un mínimo un inmortal la otra es en que sigue mucho más flashback vamos ya nos acercamos al momento en que seguramente Corazón va a morir quien sabe si es por desobecer una orden o por seguirle el juego a Flamingo y haga que ingiera la Akuma no Mi y por fin podamos ver que es lo que pasa realmente cuando una persona ingiere dos Akuma no Mi y finalmente flashback y flashback es lo que falta falta ver que pasa con Corazón como se muere, como se salva Lowe y vuelvo y repito algo que necesito se me hace muy intrigante es como se salvaron Doflamingo, Rocinante y su padre de la tortura a la que estaban siendo llevados hace 33 años no siendo más muchachos es un capítulo como de tránsito que aporta algo pero pues que no es tan trascendental tampoco la información ya veremos que pasa en el siguiente espero les haya gustado y nos veremos la próxima semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video